Me desperté por la mañana pensando en ti Hice una llamada al barrio a ver si andabas tú ahí Dijeron si no, jálate pelón Aquí está con nosotros en la esquina Caminando media cuadra me llegó tu fragancia Ese perfume que llevas es tan penetrante Que con ayuda del viento llegan a localizarte En corto te miré, andabas pelirroja En vuelta en un vestido blanco para ser franco Contigo siempre llevo una sonrisa Me quedé bien chiva cuando vi a un loco Que tu cara la traía estampada en su camisa Así es la cosa, con tus besos haces que yo tosa Que curiosa, siempre traes tu pelo embarañado Tus cocos con mis dedos quiero acariciarlo Eres conocida por los comis de barrio María, María, María la del barrio Juanita, Juanita como anda perfumadita María, María la del barrio María Juanita, mi nena encantadora Con sus besos perfectos acelera bien mi cora Mis ojos pues en china me enroquecen media hora En corto todo el suelo otro para completar la hora Y andar contigo mija en las nubes voladoras Viajando al instante por tus efectos te adora En cuanto a ti te fuman en corto se enamora Por eso a ti te quemo por mis razones María, cuando yo te conocí supe que eras para mi Cada día atrás de ti en la calle donde esté Contigo algo bien para andar al cien Olvidarnos del estrés Penetrante es tu aroma siempre entre mis ropas Llenarnos de placer hacer un viaje sin maletas Ya se la sabe pues Irnos a la nube y no bajar de aire Para darnos de besitos y quitarnos la saliva María, María, María la del barrio Barrio, barrio Juanita Juanita como anda perfumadita María, María la del barrio Barrio, barrio Juanita Juanita como anda perfumadita Yo soy la Yesca Me la mantengo con los locos hasta que amanezca Siempre ando fresca Cualquiera me conoce Ando con los vatos y las jainas Así está la vaina Conmigo te la pasas increíble Mi perfume es reconocible Altera tu olfato ¿Quieres despejarte un rato? 4.20 es mi contacto Y este vato Ya van a ser las 4.20 Alistando todo Para la cita perfecta Ay, María, ¿dónde estás? Que te quiero volver a ver Quiero impegnarme de ese aroma Que me hace enloquecer Volar, volar Tú y yo solos en este viaje Dicen que lo prohibido Es lo que sabe mejor Por eso es que me tiene engrido Tu loco sabor Ay, María, María Llena mis puñones de vida Yo si, loco sabor No, 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 no Ah